Enorme polémica la que ha habido en el partido entre Estados Unidos y Serbia después de que Steve Kerr decidiera no poner a Jason Tatum en el partido inaugural de los Juegos Olímpicos. Me sentí como un idiota. Palabras textuales de Steve Kerr. Pensar que en total 10 jugadores formaron parte del equipo de Estados Unidos, incluidos los compañeros de equipo de Tatum en los Celtics, Drew Holiday y Derek White. Pero Jason Tatum no ha estado presente en el equipo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Ha habido una grandísima polémica. Mucha gente se ha quejado y ha puesto el grito en el cielo porque al final estamos hablando del líder del equipo campeón de la NBA, Jason Tatum. Y que al final, como veis, no ha contado con minutos y compañeros suyos en el mismo equipo, repito, Derek White, Drew Holiday, sí que han contado con minutos. Antes de ir con el contenido del vídeo, reventad el botón de like, suscribirme a my voice y comentadme qué os ha parecido esta decisión de Steve Kerr. ¿Tiene razón el head coach de los Estados Unidos cuando dice he sido un idiota o realmente creéis que al final estas son palabras para pedirle perdón públicamente después de la que se ha montado, pero que es algo que se puede repetir en los próximos días o próximos partidos? El equipo masculino de los Estados Unidos tuvo su mejor partido este verano en su debut en los Juegos Olímpicos de París contra Serbia. Ganaron por 110-84 para comenzar el torneo con el pie derecho. Y he de decir que si había dudas después del partido contra Sudán o algún que otro encuentro, salvo el de Serbia, que, os recuerdo, estos dos equipos ya se enfrentaron en un amistoso antes de los Juegos Olímpicos, pues bueno, con este partido yo creo que no hay ningún tipo de dudas de que el equipo de los Estados Unidos está on fire, está puesto con el objetivo claro de ganar la medalla de oro. Hubo muchas razones para alegrarse si al final estás alentando a los Estados Unidos. Por ejemplo, yo, ya sabéis, apoyo a España, quiero que gane España, es mi equipo, es mi selección, es mi país, pero si no gana España, quiero que gane Estados Unidos. Y ha habido polémica. Polémica porque el hecho de que Jason Tatum no tocara la cancha durante los 40 minutos de duración del partido ha llamado la atención a muchas personas. Y cuando se le preguntó al head coach de los Estados Unidos, Steve Kerr, sobre la ausencia de Tatum de la rotación en el primer partido después de la victoria, fue muy franco, muy directo sobre su propio error, al no dejarlo jugar, y dijo literalmente, me sentí como un idiota por no ponerlo a jugar. Esto sorprende aún más, teniendo en cuenta que Steve Kerr utilizó a 10 jugadores en total el domingo por la tarde, incluidos los compañeros de Tatum en los Celtics, Drew Holiday y Derrick White. Este último, ya sabéis, fue una incorporación tardía al equipo de los Estados Unidos a principios de este año y que venía a suplir a Kawhi Leonard. En un partido de 40 minutos no se pueden poner a jugar más de 10 jugadores. Creo que Tatum es un tipo increíble, un gran jugador y lo ha manejado muy bien. Volverá a jugar en el próximo partido. Esto es lo que ha dicho Steve Kerr. El entrenador dijo que también había hablado con Tatum antes del partido, haciéndole saber que el tiempo de juego podría ser mínimo, si es que lo hubiera, y literalmente aclara esto. Sí, es difícil, pero Jason lo manejó muy bien. Hablé con él antes del partido y le dije que podría suceder de esta manera, con el regreso de Kevin Durant y las alineaciones que quería. Pero eso cambiará. Jason va a jugar. Cada partido será diferente en función de los entrenamientos. Durant fue el primer jugador de los Estados Unidos en salir desde el banquillo y terminó liderando el grupo con 23 puntos, después de tener un perfecto 8 de 8 en la primera parte con 21 puntos. Bueno, para 21 puntos, mejor dicho. Y Steve Kerr también desplegó a los pivots Bama de Bayo y Anthony Davis, así como por ejemplo a Anthony Edwards, en la victoria sobre el equipo serbio dirigido, liderado por Nikola Jokic. Las habilidades de Tatum en la cancha son obvias, no hace falta que aquí os destaque nada, ya que fue seleccionado para el primer equipo, el NBA, en las últimas tres temporadas, incluida la campaña en la que los Celtics ganaron el anillo hace apenas un mes. Y el joven de 26 años finalmente tendrá su oportunidad de participar en sus primeros Juegos Olímpicos. Como dijo Kerr, Estados Unidos se enfrentará a Sudán del Sur el 31 de julio en Lille, en Francia. Y es un partido que en lo personal tengo muchas ganas de ver, sobre todo por la polémica que hubo en ese amistoso, donde Sudán casi gana a Estados Unidos si no es por una canasta ganadora de LeBron James. Todo esto llevó por ejemplo a la polémica de Gilbert Arenas, donde fue, vamos a decir, racista un poquito, ¿no? Con Sudán un poquito bastante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en ese partido, pero recordad que Sudán del Sur ya le había dado un problema grande al equipo de los Estados Unidos en Londres durante un partido de exhibición el 20 de julio. LeBron salvó, salvó de la vergüenza para Estados Unidos, porque aunque hubiera sido una derrota en un amistoso, es una derrota contra Sudán siendo Estados Unidos. Que sí, Sudán ha ganado a Puerto Rico, pero ya me entendéis. Y aquí quiero saber vuestra opinión. Debería de poner en este primer partido, debería de haber utilizado a Jason Tatum, Steve Kerr, teniendo en cuenta quién es Jason Tatum. Sois más de los que defienden la idea de que Kerr ponga a los que deba de poner y ya está. Él ha elegido al equipo, ha llevado a los que ha llevado, y ahora él es libre de utilizarlos como les haga de las narices. O hay que tener en cuenta quién es cada jugador. Es decir, por ejemplo, LeBron James, hubo un debate sobre si LeBron iba a salir desde el banquillo o desde el quinteto titular. ¿Tienes que tener en cuenta quién es LeBron James a la hora de colocarle o en el banquillo o en el quinteto titular? ¿Tienes que tener en cuenta quién es Jason Tatum o quién ha sido este último año campeón de la NBA, líder de Boston Celtics, etcétera, etcétera, para darle más o menos minutos en comparación a otros compañeros? Es más, llevándolo al extremo, si por ejemplo en una situación es más factible o es mejor poner a Drew Holiday o a Derrick White y no poner a Jason Tatum, ¿veis bien que Kerr haga esto? ¿O creéis que va a influir mucho el tema de quién es Derrick White, quién es por ejemplo Jason Tatum, jugadores de diferentes posiciones? Pero ya me entendéis, para valorar un partido, para valorar por ejemplo a Steve Kerr, porque yo estoy clarísimo, estoy segurísimo, que si por ejemplo Estados Unidos llega a perder contra Serbia, esto hubiera sido mucho más grande de lo que realmente ha sido. No deja de ser una polémica, porque es algo sorprendente, ¿no? Que Jason Tatum, líder de Boston, equipo campeón de la NBA o la NBA, no haya jugado ni un solo minuto. Pero claro, mucha gente defenderá la idea de que si Steve Kerr considera que contra, por ejemplo, Serbia, Jason Tatum, no era tan beneficioso como por ejemplo otros jugadores que sí que estuvieron en cancha, pues es normal que Steve Kerr ponga a esos jugadores y no ponga a Tatum. A lo mejor contra Sudán, Jason Tatum va a contar con más minutos. La última pregunta, ¿creéis que para el siguiente partido, si Steve Kerr pone a Jason Tatum y lo utiliza más, que tampoco es difícil, que por ejemplo en este primer partido? Repito, no es difícil porque en 40 minutos no ha jugado nada Tatum, con un minuto que juegue ya ha sido más que en este primer partido contra Serbia. ¿Creéis que Steve Kerr va a poner a Tatum por la presión mediática que se está generando tras este primer partido? ¿O creéis realmente que si le pones porque él quiere ponerlo, considera que es bueno en el sentido de beneficioso para el equipo contra un equipo como Sudán? Lo que penséis, lo que opinéis, todoito por aquí. Reventad el botón de like, suscribíos, ma boys, y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. ¡Chao, my boys! ¡Gracias!